Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene De todo este lugar Que tu presencia llene De todo este altar Lléname Lléname de ti Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene De todo este lugar Que tu presencia llene De todo este altar Lléname 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 Luz de mi vida Lléname Fuente de agua viva Lléname Eres mi deseo Lléname Jesús míratelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname Lléname De ti Lléname 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 Lléname